Hola, en este vídeo te voy a explicar lo que es Data Science, así que no te vayas que ya empezamos. Data Science o ciencia de datos es un término difícil de explicar ya que es multidisciplinario. Simplificando, la ciencia de datos consiste en utilizar los datos para solucionar problemas o predecir resultados de diferentes aspectos de un negocio. Por eso, cuando hablamos de ciencia de datos, tenemos que considerar aspectos tan diferentes que se pueden ver en este diagrama de Venn, donde se juntan habilidades de computación, matemáticas y estadística y habilidades de negocio. Pero, ¿en qué consiste exactamente la ciencia de datos? ¿Cómo se utiliza en la vida real? Primero, hay que definir un problema de negocio. Por ejemplo, un banco necesita saber cuándo una transacción es fraudulenta o no. Una vez decidido cuál es el problema de negocio, se necesita recoger datos de otras transacciones con cuanta más información o variables posibles. Estos datos se limpian, se procesan para quitar errores, rellenar campos vacíos, etc. Luego, se exploran y se analizan a través de visualizaciones e informes para entenderlos mejor y poder utilizarlos para crear un modelo de Machine Learning o Aprendizaje Automático, que puede predecir muy bien qué transacciones son fraudulentas y cuáles no lo son. Este modelo luego se pone en producción para que se pueda hacer el pronóstico en tiempo real y, en el caso del banco, bloquear la transacción en el momento. Estos modelos se pueden utilizar para muchísimas cosas. Para recomendarte series en Netflix o productos en Amazon, para decirte cuánto tardará en llegar el Uber que pediste, para enseñar los anuncios a los clientes más propensos a comprar. También son la base de los sistemas complejos como coches de autoconducción de Tesla. Como ves, la lista de aplicaciones donde se utilizan modelos de Machine Learning y se utiliza la ciencia de datos es interminable. La ciencia de datos es un campo que no para de crecer y fue llamado la carrera más sexy del siglo XXI. El incremento de la producción de datos que generamos en todo el mundo también no para de crecer y, por eso, la demanda de profesionales que sepan trabajar con datos tampoco para de crecer. Si quieres convertirte en un científico de datos, en Datademia ofrecemos un bootcamp donde aprenderás todo lo necesario para entrar en este mundo de los datos, donde las oportunidades laborales son enormes y están acompañadas de grandes salarios. Si quieres saber un poco más sobre esta profesión, mira este vídeo, debería mostrarse o por aquí o por aquí. No te olvides de darle like al vídeo, suscribirte y visitar nuestra web www.datademia.es. Nos vemos en clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!